Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia Y te crees que sabía, pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que ya voy a conocerte, y en mi camino va a tenerte Yo no me quedé tan complacente, y tú tranquila, vengate a llevar Dime si conmigo quieres hacer esta besura Que se ha puesto una locura, y tú estás bien dura No me puedo contener, dime si conmigo quieres hacer esta besura Que se ha puesto una locura, y tú estás bien dura No me puedo contener, no me puedo contener No me puedo contener, no me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Ya no te estoy mintiendo Mamá, es un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a saltar, mi mente está Imaginándote el momento y el lugar Perdóname si te molesto, o si te sueno muy directo Yo sé que sigo lo que siento, pero presento Y esto va a suceder, que esta noche tú y yo Vamos a llenar, no me placerá Que si me piden, te lo podría dar Y si me piden, no digas que no Mamá, brígalo del teléfono ¿A dónde llego? Ay, no, dímelo Lo que yo te haga, no vas a olvidar No te darte, dígate, que hasta llevar Una aventura, mami, te voy a dar Dime si conmigo quieres hacer esta besura Que se abandona